Ya estamos de regreso. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Hace un momento, antes de irnos al corte, platicábamos, ¿qué prefieres tú como mexicano a una persona que encabece un gobierno nacionalista o una persona que encabece un gobierno global? Las explicaciones que nos ha dado Daniel y Gersaín han sido muy interesantes, que seguramente a usted le van a ayudar para tomar una decisión cuando sea el momento, o lo van a obligar a estudiar un poquito más para enterarse de cómo están las cosas, o seguramente le generarán a usted algunas dudas, algunas inquietudes que lo llevarán a ir a preguntarle a quien más documentado se encuentra en la materia. Mire usted, este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una de sus principales estrategias políticas para llegar ante la sociedad es la famosa mañanera, la famosa reunión con la prensa todos los días a las 7 de la mañana, después de su reunión de seguridad que empieza a las 5 y media, expresarse ante los medios de comunicación y que estos a su vez lo den a conocer a la sociedad. Una mañanera que llegó a ocupar más del 60% de la audiencia de los medios de comunicación al inicio de la administración. Pero a lo largo de los casi 4 años y medio de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, han sucedido muchas cosas en esta mañanera. Una de ellas, un desgaste natural, quien se expone a los medios de comunicación todos los días, sin dejar que tu equipo de trabajo participe también, pues sufre un desgaste, y desde luego que si alguien quiere tirar la piedra, pues se la tira al que se pone enfrente. Y el que se ha puesto enfrente es el presidente de la República. Por esa razón, su desgaste natural ha venido a la baja. Tan es así que hoy en día existen mediciones, para lo cual le voy a pedir a mis amigos de producción, nos empiecen a transmitir este material que tenemos nosotros y vamos platicando en el desarrollo del comentario, viendo las gráficas en la pantalla. Hoy hay una empresa que se dedica a medir la participación, tanto en redes sociales, en las propias televisoras, y nos arrojan resultados en los que el presidente difícilmente llega al 1% de la audiencia que llegaba originalmente. ¿A qué se debe esto, Daniel, desde tu particular punto de vista? ¿Qué opinas? Porque también al presidente se le ha señalado que durante las mañaneras ha decidido o ha mencionado más del 85% de sus contenidos falsos o de dudosa procedencia. Incluso hay libros que se han escrito en ese sentido, pero el presidente sigue utilizándolo como una herramienta de comunicación ante la sociedad. Bueno, pues creo que hay que poner un axioma muy claro, y es que el poder desgasta. O sea, no hay una cosa que pueda desgastar más que el poder. Y el poder público, el poder empresarial, cualquier poder que se ejerza, lleva un desgaste natural en el tiempo. Esto está comprobado por muchos politólogos en la ciencia política. Y hay que diferenciar dos cosas. Una, principalmente, es el índice de popularidad, que es el que yo hablaba, donde, si no me equivoco, las últimas cifras hablaban que estaba en aproximadamente el 60% de la aprobación... 61%. 61% de la aprobación de los ciudadanos de nuestro país. Y otra cosa muy distinta es la visualización de un ejercicio, a mi parecer, democrático, que se realiza todos los días por parte del presidente. Sin lugar a dudas, son dos cosas completamente diferentes. La popularidad ahí está. Y no quiere decir que las personas que lo aprueban como una persona o en su función, que lo aprueban en su función, no quiere decir que forzosamente van a dar seguimiento continuo y permanente al ejercicio que realiza por las mañanas el presidente. Y repito, aquí en la parte del análisis central, creo que es que nos ha dejado las mañaneras en estos cuatro años y medio de ejercicio. Y para mí hay dos temas centrales, fundamentales, que deja este ejercicio en nuestro país como un antecedente histórico. Primero, la democratización, ojo, democratización, no expertización de la política pública de nuestro país. Yo creo que a través de este ejercicio, cualquier ciudadano de nuestro país ha podido empezar a empaparse un poquito de ciertos temas que le deben importar. Si bien, repito, no se va a ser experto, porque hay muchas variables para ser experto en un tema, el hecho de que empiece a ponerse en agenda pública mediante este ejercicio y se visibilice y llegue a más personas, eso nos democratiza la agenda. Y por otra parte, pues es la exposición, la exposición que se realiza en este ejercicio, pues de temas que también hay que decirlo, este cuarto o quinto poder que representan los medios de comunicación, normalmente no se tocaba. Entonces, yo creo que el poder evidenciar y poner a hacer contrapeso a este poder, pues permite que vayamos avanzando en ciertos temas. Es bien sabido, y me da gusto que aquí no lo sea así, porque no tuve ningún comentario al respecto, pero muchos medios de comunicación tienen líneas editoriales muy precisas, muy claras, sobre cómo abordar los temas y por dónde abordarlos. Está bien sabido, está documentado, incluso yo empíricamente con amigos, compañeros de algunos medios, pues se reconoce. Entonces, yo creo que estos dos temas centrales, repito, la democratización, no expertización. Democratización de los temas de la agenda pública es un avance, sin lugar a dudas, para nuestro país, como en temas de politización de nuestros ciudadanos. Y por otra parte, el poner en evidencia temas de la agenda pública o que deberían de estar en la agenda pública y que muchas veces son sostenidos, ocultados o detenidos por los medios. Y un caso muy particular que puedo comentar de esto, pues se puso en evidencia los cientos de millones que Joaquín López Dóriga a través de Televisa percibía. Esto orilló a que mejor se lo retiraran de la empresa porque estaba generando pérdidas también para la misma. Entonces, creo que estos temas son centrales y debe ser el punto de inflexión del análisis sobre esto. Sí, las mañaneras han perdido su visualización, tiene un desgaste natural el presidente por la función que desempeña y que también hay que decirlo, escuchar al presidente todos los días, dos horas, pues sí puede tornar en lo aburrido si no te dedicas a la ciencia política o a algo que tenga que ver con ello. Bien, durante mucho tiempo, tanto el presidente de la República como sus funcionarios han hecho referencia a la mañanera como el mejor canal de comunicación con la sociedad. Hoy, ante esa democratización que nos dice Daniel Saucedo de la agenda política, pues pareciera ser que los resultados que arrojan las estadísticas no son tan halagüeños como se debería de ver, no como es el logro que tratan de exponer, porque si el 1% de la sociedad ya no ve o está viendo la mañanera, pues quiere decir que el interés ya se perdió. O han ganado los vicios, las exageraciones, o han ganado también las prioridades del presidente, la exposición que él quiere tener, el que mande la línea solamente sea el presidente de la República. En este sentido te voy a preguntar yo a ti, Gersaín, porque sí, es cierto que en la mañanera se han expuesto a muchos miembros de la sociedad con actividades profesionales como las de Joaquín López Olliga en medios de comunicación, pero también a los dueños de las encuestadoras, también se han expuesto a los dueños de los laboratorios, a los dueños de los mismos medios de comunicación, aún hoy en día sin ninguna prueba sustentada ni motivada. ¿Crees que eso sea lo que le lleve a tener una falta de credibilidad ya a este gobierno en este ejercicio de poder tener comunicación? Mira, yo creo que el problema del presidente no es falta de credibilidad, al contrario, es exceso de credibilidad en lo que él dice. Y creo que ese ha sido el problema con la misma mañanera, creo que mañanera, son puras mañas. El tema es que estoy de acuerdo en que hacer este ejercicio todos los días es un antecedente histórico hacia la transparencia de un país. El problema es que a lo mejor no se está utilizando de esa manera, se está utilizando para manejar la agenda política, la agenda… Imponerla, ¿no? Al final de cuentas, todos los días el presidente es trending topic porque él decide de qué hablar, él decide de qué hablar y de qué no hablar, porque a pesar de que está expuesto a que los medios de comunicación hagan preguntas directas, él decide qué contestar y qué no contestar. Y su personalidad y su manera de comunicar ha sido tal que normalizamos la manera en que él dice ya no voy a hablar de ese tema, cuando en realidad son temas que tienen trascendencia nacional, que son temas que deberían de estar hablándose en la agenda pública y que el primer mandatario de nuestro país debería de estar tocando, pero él decide no hablar simplemente de ellos porque lo están golpeando, porque la oposición lo está utilizando como un discurso. Y que él también está utilizando ese espacio para generar este discurso en contra de otras figuras, tanto públicas, políticas, de medios de comunicación empresariales, y generar este discurso, pues no sé si de odio, pero al final de cuentas de deslegitimación hacia las voces que son antagonistas o que son contrarias a la política del presidente. Entonces, creo que ese es el principal problema de las mañaneras. Independientemente si lo veo o no, a nadie le interesa ver un formato de dos horas del presidente. Creo que es incluso a propósito, porque sabemos que esos canales y esos métodos de comunicación están obsoletos, pero creo que también puede ser hasta una herramienta o una forma de hacer que la gente no lo vea, porque así él sigue manejando qué es lo que se dice y después nos enteramos por los abstractos, las notas y los boletines que ya los medios de comunicación publican de una manera más sintetizada y más concreta, pero con lo que el presidente quería que escucháramos. Entonces, creo que ese es el tema con las mañaneras. Podrá no verlas nadie, pero al final de cuentas el presidente va a seguir manejando la comunicación. Y estoy de acuerdo, es un excelente ejercicio en el cual, bien hecho, bien puesto en práctica, da apertura a transparencia en el país y a que algunas personas, algunas empresas, no metan sus intereses, a lo mejor económicos o personales, pero que tampoco se vuelva a lo contrario, donde ahora el presidente es quien utiliza este espacio para hacer su propia agenda. Muy bien. Me parece muy interesante los comentarios que hacen mis compañeros, tanto Daniel como Gersaín. La única verdad es que el tiempo es el juez, el único juez que va a poner todas las cosas en su lugar. Al paso del tiempo, bueno, pues ya se evaluará si el trabajo que hizo el presidente López Obrador fue el adecuado, si las mañaneras fueron una mejor herramienta para democratizar o no la agenda, si sus programas de gobierno han sacado al país adelante o no. No, lo importante en este programa es que demos la apertura a los comentarios libres, como bien lo dice Daniel, donde no llevamos ningún sesgo ni ninguna intención para beneficiar o perjudicar a alguien. Solamente es hacer los comentarios de manera natural, respetándonos en todo momento el espacio de participación, porque sólo así vamos a mantener nosotros credibilidad con ustedes allí en casa. Si nos inclináramos y si le diéramos cierta tendencia, pues ¿qué caso tiene? Pasaríamos a ser, como muchos de los medios de comunicación que hoy ya existen, con ciertas tendencias y desgastes sociales que no son muy gratos. He seguido puntualmente la participación de todos los jóvenes que han venido en esta nueva temporada en el Grupo Radio Tele a cubrir los espacios como nuevas generaciones y quiero decirles que este ejercicio de esta empresa lo único que nos ayuda a nosotros es refrescar la forma de cómo poder compartir con ustedes los temas de la agenda política, la agenda nacional, la agenda global, en los temas de la política pública del gobierno federal y del gobierno del Estado. Es por esa razón que le agradezco mucho la participación a Daniel Saucedo. ¿Cómo te sentiste? Muy bien Diego, te agradezco mucho la invitación y aquí estaremos las veces que nos hagan la invitación. Un gusto también compartir con nuestro amigo Gersaín, ya compañero de algunas batallas. Pues espero que sea la primera de muchas, Daniel. Gersa, también muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? No, de contrario, agradecido siempre por poder poner estos espacios a la disposición de las voces que tenemos mucho que decir y que no se quede solamente nosotros. Digo, yo al parecer ya también soy parte de los programas, pero me da mucho gusto y que siempre cuando vuelvo a ser invitado, ver caras nuevas, escuchar voces diferentes y que el debate siga construyéndose y la propuesta sobre todo pues siga poniéndose sobre la mesa. ¿El formato les gustó? Sí, claro. Muy bien. Para la próxima yo creo que estaría muy bueno y no sé si han tenido un programa así, creo que las próximas intervenciones que voy a hacer, cuando me inviten, es empezar a generar un poquito más de contrarréplica, creo que eso le aportaría un poquito de, pues no sé, de tono e incluso de la argumentación de los puntos de vista, podría ser un buen ejercicio. Pudiera ser, claro que sí. Pues les agradezco muchísimo su participación, como también le agradezco mucho al licenciado Rafael Cortés por la oportunidad de conducir este programa y seguro estoy que nos vamos a ver pronto. Gracias. Gracias.